¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! El salami El salami, si Yo ni se que es lo de coño Maldito mapa Fide me no cabe Que algo tu dices, sabiante, pues yo Bueno trucho, trucho Végalo, végalo porque no es con ustedes Ah, ta bien Me busco tu demanda Yo no he ido Que ruta pano, loco Pero Carlos, Carlos lo ha aprovechado Sube, maldito negro Que me dio esa mierda Ah, pero Carlos no se ha muerto No El vive El esta viviendo de la mentira No Que me dio Tiense No Tiense Ah no, pero que maldito es esto te va a tirar a lomo no llego no que mentira me la pegó mira esto toma tú no querías me caí mierda no pero Carlos tiene ahí está la revancha Carlos te va a dejar acá la revancha cuando se dando no se ve nada aquí debajo si porque es muy chiquito el mapa ahora le hacen el zoom ahí está la revancha le ganea Carlos esa fue una chepa esa fue una chepa que el tubo fue y ellos le acaban la chepa el jugo 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 el jugo